Antes de que su hermano Kim Jong-un se convirtiera en el dictador de Corea del Norte, antes de que se dijera que Kim Jong-un posiblemente sea la próxima en convertirse en el nuevo líder supremo de Corea del Norte. Últimamente ha habido muchos rumores que especulan sobre la salud del dictador norcoreano Kim Jong-un. Todo esto surgió porque no se le ha visto desde el 11 de abril cuando presidió una reunión del Partido de los Trabajadores. En este tiempo de ausencia se ha perdido múltiples eventos como una prueba de misiles, el día del sol, entre otros, y se cree que esto se debe a que tuvo una cirugía de corazón que salió mal. Si esto es verdad, entonces alguien tendría que quedarse con el puesto de líder supremo de Corea del Norte y se cree que ese puesto está destinado para su hermana menor Kim Jong-un. Y es por eso que en este video vamos a conocer más de esta mujer. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida de Kim Jong-un antes de posiblemente convertirse en el nuevo líder supremo de Corea del Norte. Este video bien podría llamarse Antes de convertirse en líder supremo, pero lo dejaré en antes de que fueran famosos porque no se sabe a ciencia cierta qué es lo que realmente está pasando en el país. Como saben, Corea del Norte es conocida por ser muy reservada cuando se trata de casi cualquier cosa, pero especialmente de su familia real. Aún así les contaré todo lo que se sabe acerca de esta mujer y por supuesto que hablaremos del drama y los rumores que giran en torno a ella porque se dice que la mujer no es una blanca palomita. Espero que el video les guste, si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video, suscribiéndose al canal y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quien más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta biografía. Siempre detrás de su hermano Kim Jo Jong tiene su completa confianza, implacable y fluyente, mano dura, la hija menor de la dinastía Kim y se cree que la próxima en la línea de sucesión. Se cree que Kim Jo Jong nació el 26 de septiembre de 1987 en Corea del Norte por lo que tendría 33 años al momento de esta grabación. Su padre es el ya fallecido Kim Jong Il quien era el líder supremo de Corea del Norte antes de su muerte y su madre es Kho Jong Ho. Su hermano Kim Jong un asumió el papel de líder supremo del país después de que su padre murió de un ataque al corazón en 2011. Los medios estatales de la República Popular Democrática de Corea anunciaron la muerte de Kim Jong Il de 69 años quien había liderado el país con mano de hierro desde 1994. Se dice que Kim Jo Jong y Kim Jong Un son muy cercanos. Por un lado son hermanos, pero probablemente su cercanía también tenga que ver con que su padre y su abuelo los hicieron vivir aislados del resto del mundo la mayor parte del tiempo. Aunque también sabemos que los dos se fueron a estudiar a Suiza entre 1996 y 2000. En este tiempo fuera de Corea del Norte los hermanos usaron otros nombres. No sabemos cuáles fueron las razones para hacer esto, pero posiblemente tenga que ver con que ni su abuelo ni su padre querían que este tipo de información fuera tan evidente en un futuro. Realmente no sabemos mucho del tiempo en Suiza de Kim Jo Jong. Sabemos que en su tiempo ahí tomó clases de ballet, pero prácticamente eso es todo lo que se sabe. Pero sí conocemos un poco más del tiempo en Suiza de su hermano y eso se los cuento más a detalle en el video que hice en él recientemente, así es que pongamos un pedacito de ese video. Al igual que su hermano, ella estudió en Suiza, según los expertos fue este el periodo donde comenzó su cercanía. Kim Jo Jong regresó a Corea del Norte a fines del año 2000. Si todavía no ven ese video y quieren seguir viéndolo, por aquí les voy a dejar un link para que no se lo pierdan. Bueno, sigamos con Kim Jo Hong. Cuando regresaron de Suiza, Kim Jo Hong estudió Ciencias de la Computación en la Universidad Kim Il Sung, una escuela que sí, evidentemente lleve el nombre de su abuelo. Después de terminar sus estudios en Ciencias de la Computación, se dice que se fue a Europa Occidental para tomar diferentes cursos. Se dice que la relación con su padre era bastante cercana y él la llamaba cariñosamente Princesa Jo Hong. Apareció públicamente por primera vez en 2011 en el funeral de su padre en donde se le vio llorando detrás de su hermano. Su padre había dicho que Kim Jo Hong tenía interés en la política, pero realmente nunca tuvo ninguna participación en este mundo. En 2012 tuvo su primera aparición pública como figura política en una sesión de fotos para la tercera conferencia del Partido de los Trabajadores de Corea y aparentemente ese mismo año fue nombrada líder de gira para su hermano bajo la Comisión de Defensa Nacional, pero solo apareció en las noticias una vez a finales de 2012. En 2014 tomó una posición importante dentro del Partido de los Trabajadores, fue designada vice directora y líder de facto del Departamento de Propaganda y Agitación del Partido de los Trabajadores de Corea. Se dice que en este cargo político se le conocía por abusar de su poder y castigar duramente a otros miembros atentando contra sus derechos humanos. Es por esto que tiene la fama de ser una persona de mano dura y a la cual hay que temer. En 2014 cuando Kim Jong Un tuvo problemas de salud por primera vez y estuvo ausente del ojo público durante 40 días, ella se hizo cargo de los deberes estatales mientras él estaba en reposo después de una operación de tobillo. Se cree que a finales de 2014 Kim Jo Jung se casó con Cho Song, que es el segundo hijo de Choi Ryong Hae, uno de los funcionarios más poderosos del régimen comunista al ostentar el puesto de secretario del Partido de los Trabajadores. Fue vicepresidente de la poderosa Comisión Nacional de Defensa hasta 2014 cuando perdió este puesto, pero todavía ostenta una gran influencia y los expertos lo consideran el tercero a bordo en el régimen comunista. Aunque también se dice que Choi Ryong Hae casi fue ejecutado en los años 90 por vender chatarra a otros países, pero la hermana de Kim Jong Il intervino para salvarle la vida. Kim Jo Jung aparentemente ha estado embarazada dos veces, una en 2015 y otra en 2018, pero con el secretismo que cubre a esta familia no ha habido apariciones públicas de Kim con ningún niño. Además de sus múltiples roles activos en el gobierno, Kim Jo Jung también es aparentemente responsable del desarrollo de la imagen que el pueblo tiene de su hermano. Para empezar, protege la imagen de Kim Jong Un en los medios de comunicación norcoreanos y le construyó una especie de personaje que hasta cierto punto imita la personalidad del abuelo de ambos, Kim Il Sung. Esto lo hizo con el afán de diferenciarlo de su padre Kim Jong Il durante la transición que se vivió después de la muerte de este y así crear cierta nostalgia en los norcoreanos mayores para que sintieran que conocían al nuevo líder supremo. Así fue como básicamente forjó el amor casi de culto que el pueblo tiene por su hermano. Prácticamente ella es quien está detrás del manejo de su imagen pública y es por esto que así como existen fotos del líder supremo en atracciones de feria o sentado junto a la estrella del baloncesto Dennis Rodman, también hay poca cobertura y situaciones extrañas en torno a las noticias que realmente salen de Corea del Norte. Pero esto no es todo, esta mujer también se encarga de los detalles más pequeños. En Hanoi se le vio recogiendo colillas de cigarro que su hermano había tirado y en algún punto también se le vio sosteniendo un cenicero de cristal para que su hermano pusiera ahí sus colillas al terminar de fumar. Y es que se supone que ella debe de asegurarse de que no quede rastro del ADN de su hermano en objetos como estos ya que no quieren proporcionarle al resto del mundo el más mínimo detalle de la vida o salud del líder supremo norcoreano. En 2017 Kim Jo Jung también fue incluida en la lista de Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos debido a abusos contra los derechos humanos en Corea del Norte. Esta lista básicamente establece que cualquier ciudadano estadounidense tiene prohibido hacer negocios con las personas que están dentro de esta lista porque se cree que no son buenas personas. También en 2017 se convirtió en la segunda mujer en servir en el buro político, que es el máximo órgano de gobierno en Corea del Norte. Después de una reunión con Donald Trump en 2019 sobre la desnuclearización que terminó abruptamente y sin resolución para las negociaciones, su hermano la retiró de su cargo en el buro político pero fue reinstalada un año después en abril de 2020. Y este papel también puede ponerla a cargo del Departamento de Seguridad del Estado. O sea, la mujer ha estado acumulando muchísimos títulos políticos. Hizo historia en 2018 por ser el primer miembro de su familia en visitar Corea del Sur desde la Guerra de Corea cuando asistió a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang, dándose a conocer ante la prensa y el mundo. Después de eso, su imagen política no ha dejado de crecer. Parece ser fanática de romper con lo estipulado en su familia y se cree que el aumento de poder que ha tenido dentro del gobierno sirve como parte del plan y demostrar a todos, pero principalmente a las personas mayores en el gobierno que dudaron de su capacidad de ser un sucesor aceptable. Con todos los rumores en torno a la salud del líder norcoreano, la imagen de Jo Jong es la primera que viene a la mente al momento de pensar en un sucesor. Primero porque es parte de la dinastía Kim, pero también por todo el conocimiento político que tiene. Además, según los informes es la única persona en la que confía a su hermano. Ha sido portavoz, consejera y hasta lo ha acompañado en todas las ceremonias, algo que no es normal en su cultura mayormente masculina y es precisamente por esta cultura mayormente masculina que para muchos es improbable que se convierta en líder del país por el hecho de ser mujer. Se cree que Kim Jong-un tiene dos o tres hijos pero no están en edad, así es que deben de pasar varios años para ser vistos como posibles candidatos a asumir el liderazgo de Corea del Norte. Y es por esta razón que también se cree que frente a un suceso como la muerte repentina o incapacidad del líder supremo norcoreano, Jo Jong será la tutora del heredero y manejará el poder hasta que su sobrino sea mayor de edad, pero en Corea del Norte todo puede pasar. Así es que supongo que habrá que esperar y ver qué es lo que sucede. ¿Ustedes qué piensan acerca de todo esto? Díganmelo en la parte de los comentarios. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de antes de que fueran famosos de Kim Jo Jong. Espero que el video les haya gustado y les haya aclarado dudas que posiblemente hayan tenido acerca de esta mujer. Y pues nada, ya saben lo que tienen que hacer si es que el video les gustó y nosotros nos estaremos viendo en otros videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!